Hola, buenos días. ¿Cómo están? Oiga, no los había saludado. Llegué a Corea el día de ayer y el día de hoy desperté demasiado temprano, me desperté a las 6 de la mañana y ahorita son las 9, ya me arreglé, estoy lista, pero la verdad es que aquí en Corea no abren muchas cosas muy temprano, casi todas las tiendas y así lo abren como a las 11 de la mañana y desde que desperté tengo hambre, así es que voy a ir a buscar ahorita algo de comer, pero el día de hoy quería enseñarles qué pueden comer si están en Corea y por ejemplo si les pasa como yo, que tienen, pues que se despiertan a una hora en que a lo mejor no hay tantos restaurantes abiertos, pues la verdad es que casi todos están cerrados a esta hora y abren pues a las 10, abren las 10 y media, son las 9 de la mañana, pero pues si se despiertan a las 6 y tienen hambre, pueden ir a una tienda y pues ahí pueden comer algo, no es como, ay vamos a comernos unos chetos para desayunar y así, así es que vamos a ver qué opciones tenemos para desayunar dentro de una tiendita de estas Convenience Store o que son como el Oxxo en México, el 7-Eleven, de estas tienditas que abren 24 horas por si están a dieta wow, esto es una milanesa pollo, arroz, espagueti huevito cocido café del bitis pues esa tienda la verdad es que no tenía nada que me convenciera el Don Cat se veía bueno y costaba 4 mil wones pero, este, siento que para desayunar ahorita es como, era mucho Don Cat, entonces lo bueno es que hay muchísimas tienditas de esas aquí y con solo caminar pues una calle más vamos a encontrar alguna otra aquí esta es la selección de bebidas, estas son bien baratas, 1500 wones, como un dólar, unos 52, lechitas de banana, yogur, cafés cafés de muchos tipos leches, jugos, jugos de BT21 cerveza coca refrescos miren, refresco de Hello Kitty pues no veo que tenga comida, o sea, si así pero no hay comida preparada intento número 3 intento número 3 aquí venden pollito mmmmm esta es la tienda, así es que vamos a ver que se nos antoja de aquí gracias gracias oh, comidas frescas una ensaladita con pollo o arroz miren aquí hay mucha variedad ensaladita wow les dije, siempre hay una indicada y un sándwich con piña y este que se llama Namcha Chingu vamos a probarlo porque se llama novio pero bueno, miren, también pueden encontrar mil cosas más, eh estos son, este cueritos de cerdo con chile delicioso y hay comidas completas ¿qué más? ensaladas si son vegetarianos o quieren ser más light también hay opción de comer salchichas esto también es súper popular para desayunar se llama chuk y es arroz cocido básicamente con mucho caldo o agua y queda como pues como espesito pero aguadito y este es de vegetales hay de carne de res el ya famoso kimbap y hay esta versión que es kimchi bokombak que es arroz frito con kimchi y un huevito encima y se lo pueden comprar así para comer para llevar súper fácil o si se les antoja desayunar tofu pues tofu así se lo comen de su cuchara y ya bye mmm, delicioso o ¿qué tal que quieren algo más desayunero? un omelette que es un omelette con curry este cuesta cuatro mil trescientos guones que son como setenta pesos y pues hay mil opciones miren carne asadita salchichas francs choc choc pal que son como patas de cerdo o o pueden comprar algo de aquí pollo, sachicha, pollo tanto y miren lo hacen aquí o sea lo hacen aquí tempranito no crean que es de antier o también pueden comprar pan o cereal por si se les antoja algo más cerealoso voy a pedir este y vamos a tomar un vanilla latte estos cafés siempre son más baratos y vamos a agarrar un vaso con hielo tomamos un vaso con hielo y aquí les marcan todo lo que les venden para que sepan el total miren esto es lo que voy a desayunar es un café vainilla latte de vainilla un sándwich que tiene tonkatz que el tonkatz pues les digo que es una milanesa de cerdo y una salchicha con tok tok es este rice cake se hace con harina de arroz y es como un poco chiclosito y viene con su salsita así es que vamos a ver qué tal el desayuno la señora me andaba diciendo que ando arrastrando las salas miren yo no sé por qué en México no hemos implementado estos vasos con hielos que puedes comprar en la tiendita para cuando tu refresco lo quieres así súper frío son lo mejor entonces tienen su vaso con hielo y su café que viene en una bolsa hola cosa deliciosa esto para el verano es lo mejor que existe y pues aquí todavía no están en la onda de que los popotes ya están prohibidos así es que el día de hoy voy a pecar con mi popote mi café me costó mil quinientos bones que son como veintidós pesos el sándwich cuesta dos mil quinientos bones que son como diecisiete treinta y cuatro cuarenta y cinco pesos pero es de milanesa de cerdo y este me costó más o menos igual mil mil quinientos mil doscientos bones que son como veintiún pesos así es que lo voy a probar vamos a abrir miren el sándwich aquí atrás dice open porque luego me dicen es que no es que luego los paquetes coreanos la verdad es que son un poco raros y se tienen que abrir de cierta manera hasta las papitas luego les voy a mostrar así es que quitan esta tira sacan su sándwichito que su sándwichito es un sándwichote o sea vean son como dos de dos mil y pues está y pues está bueno viene como con una mayonesita y aquí viene su tonkatz y está delicioso me lo estoy saboreando así intenso también lo pueden calentar tienen microondas y lo pueden calentar pero la verdad es que a mí me gustó frío ahí adentro hay servilletas también oh mi café está delicioso y esta es la salsita que viene con el tok miren hasta aquí viene su fotito y tiene aquí unos triangulitos porque me he dado cuenta que mucha gente cuando agarra el ramen no lo puede abrir y todos los ramen tienen así triangulitos y el triangulito es para que ustedes miren le jaren así fácilmente entonces agarran su barrita y le ponen un poquito de salsita y esto es tok con salchicha este es como un snack súper callejero en Myeongdong lo van a encontrar y la verdad es que en Myeongdong les va a costar unos de 3 mil a 4 mil wones aquí cuesta 1.200 así es que pues si quieren ahorrar un poco pero igual probarlo esta es como una buena opción voy a probarlo el tok es un poco esta parte es un poco como comer un chicloso pero saladito pero esta delito ahorita yo estoy en un área que se llama Iwa que aqui atras esta la universidad de Iwa y esta padre porque hay muchas cosas comida muy barata entonces miren ahora mi sandwich le voy a poner sal esa muchacha me volteo a ver juzgonamente ella es la señora de la tienda que me esta viendo que estoy grabando miren le voy a poner salsita a mi sandwich porque ya saben que me gusta que todo pique y no solamente pueden encontrar cosas para el desayuno ya les encontré enseñe que tienen cosas como un poco mas saladas y mas asi como sustanciosas como para comer en la tarde o en la noche a veces tambien en estos paquetes que ya vienen prechos venden como sopa como kimchi jjigae o tokus entonces muchas veces creen que siempre tienen que si vienen a corea siempre tienen que comer en un restaurante y la verdad es que no a veces pueden comprar cosas en la tienda si quieren ahorrar o si quieren venir así con un presupuesto muy chiquitito pero igual quieren probar comida pues obviamente si coman en uno que otro restaurante pero tambien pueden comprar en estas tienditas un monton de cosas a mi me parece como super padre la comida que venden en las tiendas como insisto estos vasitos de hielo hello porque no los implementan oxxo 7-eleven en México me estas oyendo mira hielitos chiquitos y ya si son ustedes muy chupirulis se pueden echar aqui su bacardi y su coquita para llevar esta bien padre y yo que se venden un monton de dulces quiero enseñarles tambien un par de cositas raras que he encontrado aqui en las tienditas ahorita que estuve dando la vuelta ahorita les voy a enseñar algo que no es raro pero que estoy amando muchos de ustedes en México ya la probaron es esta coca con café y tengo una historia muy chistosa porque yo vine a Corea en el 2012 a un tour entonces cuando vine fuimos a un pueblito fuimos a una montaña y luego fuimos a un pueblito y en ese pueblito entramos a una cafetería y yo en el menú vi que decía coffee coke y yo dije coffee coke que es eso y me dijeron es café con coca y yo wow soy super fan del café amo el café y me encanta entonces dije me da uno y me lo sirvieron en los vasos de esos grandotes como de malteada de vidrio y era un café con coca y yo wow así mi mente no porque estaba yo muy emocionada estaba delicioso lo amé y justo hace unos días unas amigas con las que vienen del 2012 me etiquetaron en la coffee coke me dijeron mira o sea coca cola por fin se puso al día con el corea del 2012 porque obviamente nosotros lo probamos en el 2012 y sabe delicioso quiero tomármelo ahorita pero pues ya tengo este café luego me lo voy a tomar a ver cuál es la diferencia porque yo lo probé ya este el de coca cola en México y está delicioso me encantó lo amé así es que a ver qué tal sabe el de aquí no sabía que lo habían sacado por todo el mundo bueno voy a terminar de desayunar aquí junto a los papeles de baño y las aguas que tengo aquí al lado en el congelador voy a terminar mi desayuno y pues eso es todo por el día muchísimas gracias por ver este video espero que ustedes si vienen a Corea tengan la oportunidad de probar todas las cosas que se les antojen de la tiendita son deliciosas prueben la comida también no crean que todo es super fea porque por ejemplo en México yo he probado la comida de Loxo y de 7-eleven y por ejemplo las tortitas no son tan deliciosas y miren la señora hasta me trajo una servilleta es lo más lo más lindo del mundo pero ya fuera de eso en serio pruebenlas porque las tortas de Loxo yo las he probado y es como un pan así de grueso y una rebanadita de jamón y no sabe tan buena y aquí la comida sabe súper buena o sea el sándwich está bien rico y mi de este de salchita también está súper bueno entonces vengan pruebenlo y cuéntenme qué opinan de la comida cuéntenme sus cosas favoritas de la tiendita yo después les voy a enseñar otro par de cositas que me parece que son como un poquito raras o interesantes de las tienditas de aquí pero ya se las hará en otro video y eso es todo por el día de hoy muchísimas gracias por ver este video señor del correo eso es todo por el día de hoy muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en un siguiente video bye